Hacer clic con alguien en la televisión es complicado, pero acá lo hiciste primero con Fer y luego con Carmen Maldonado. Por más de 10 años con Carmen Maldonado trabajamos. Se entendían prácticamente ya bien... Era vernos a los ojos y ya sabíamos lo que era. Aparte, fue una fórmula muy padre porque era el clásico matrimonio del bonachón y la mujer recia, dura. Ella le iba a los tígeres, yo le iba a los rayados. Llegaba gente a la casa de gente regia, no sé. Es que llegaban en el Conde o Maribel Guardia o los artistas que vinieron a la ciudad a promocionar. Y pues ahí va Chilinfles y vengase para acá, ya lo vi, anda usted. ¿Qué anda fisgoneando? Entonces era algo muy cotidiano. Y creo que la gente lo tomó tan bien y se enamoró no solo de los personajes, sino de la historia que contaban. Porque día a día era como una telenovela. Sí. Tanto así que se vivió como el romance y luego la boda, ¿no? Nos casamos. Nos casamos. La boda fue ahí en la quinta de Manuel de la O. Ok. En aquel entonces sí nos dejaba juntar a muchos sin cubrebocas. Sin cubrebocas ahí nos juntamos todos. ¿Qué fue? Todo bien. Total, ahí fue. En la quinta de Manuel de la O, él fue el padrino. Manuel de la O, Misada fue la madrina. Y nos casamos. De hecho, llegamos en Calandria y había una alberca ahí con velas flotantes. Yo después le decía, espérate, está más elegante que cuando yo me casé. Oye, mucha gente no podía diferenciar entre el show y la realidad y pensaban que ustedes eran pareja. Hasta la fecha. Hay mucha gente que, oiga, me imagino que ha de extrañar mucho a su esposa. Y te digo, o sea, mucha gente sí se quedó con esa idea. Ese día invitamos gente, invitamos gente en público. Nos llevaron regalos, licuadoras y batidoras y burro de planchar. Que como tú dices, después lo seguíamos utilizando porque era de que ahora vamos a abrir los regalos. Y mire, la familia fulana de tal nos dio esto. Ya después que acabamos dijo, Carmini, ahora ¿qué hacemos? Bueno, pues mi timita, bueno, ten esto, nos repartimos la mitad. Pero cuando había rutinas que teníamos que utilizar algo, los llevábamos. Entonces, a lo mejor eso también era, a lo mejor uno lo hacemos inconscientemente, pero la gente era de que, ah, mira, no, sí, ahí está mi regalo. Sí lo usaron. Sí lo usaron, sí me explico. Era, fue algo, fue algo padre. ¿Hicieron parodias, hicieron sketches, hicieron todo? De todo, hicimos parodias y parábamos a los artistas que estaban ahí. O sea, por ejemplo, una vez a Horóscopos de Durango. Yo me vestí de la güera y Carmen se vistió de la otra y lo hicimos y no, pues ellas botadas de la risa. ¿En tu casa tu esposa nunca te dijo, oye, me están diciendo que qué onda o qué? Las vecinas. Porque nosotros veíamos muy cerca de la escuela, de la escuela Revolución y del Eulogio Treviño y del DIF, del kinder. Entonces, ahí mi esposa llevaba a mis hijos a la escuela, pero los llevaba caminando porque estoy hablando que era una cuadra, cuadra y media, lo mucho. Entonces, ya sabes que siempre hay las señoras clásicas que les dicen las chismosas del portón, que se quedan ahí en el portón a estar tijereteando. Entonces, una vez llega mi esposa y me dice, oye, pues me están diciendo las señoras que qué pasó, que por qué nos vamos a divorciar, que por qué están anunciando tu boda, te vas a casar. Y pues, pues yo no les digo, ¿para qué les digo? Yo nomás lo oigo y qué bárbaro y qué descarado y todavía está ahí contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!